Hola amigos, hoy os traigo un ritual para hacer lo que llamamos el saquito mágico para atraer clientes, dinero, conseguir un trabajo nuevo, conseguir un trabajo mejor, conseguir un aumento en el trabajo, es un amuleto, ¿de acuerdo? En magia lo llamamos el amuleto de la suerte, me lo habéis pedido muchísimos de vosotros porque habíais oído hablar de este amuleto y queríais que yo lo hiciera a mi manera, entonces yo os lo voy a enseñar como lo hago yo, como lo tengo yo y de verdad que es super efectivo, ya sea para cuando si tenéis un negocio y necesitáis atraer más clientela, con este saquito, con este amuleto no os faltarán clientes nunca o si tenéis un trabajo y queréis mantener ese trabajo o queréis que os aumenten el sueldo o tener un mejor trabajo dentro de la misma empresa o cambiar totalmente de trabajo a uno mejor o no tenéis trabajo y queréis conseguir trabajo, es pues como su nombre indica un amuleto de la suerte, para la suerte financiera, para la suerte económica, ¿de acuerdo? No es para el amor, es para la economía. Antes de empezar quería mandar un saludo muy 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 especial a una amiga que se llama Maffer, que su cumpleaños es este mes de julio, muchísimas felicidades Maffer, un beso muy fuerte y tú y yo sabemos que todo va a salir bien. Bueno, perdonadme, no suelo mandar saludos pero quería mandárselo a esta persona que es muy especial, así que vamos a empezar. Os voy a decir lo que vamos a necesitar, son cosas muy sencillas, si no las tenéis en casa podréis conseguirlas muy fácilmente, ¿vale? Lo primero, perdón, perdonadme, lo primero un trocito de tela de color verde, da igual el tono de verde, puede ser verde clarito, puede ser verde oscuro, puede ser verde manzana, lo que tengáis por casa. Esto es un trozo de balleta, ¿sabéis las balletas para limpiar? Bueno, pues lo he cortado, o sea que es súper fácil de encontrar, si no tenéis en casa, pues en cualquier tienda una balleta, un trozo de tela, de una camiseta vieja, lo que tengáis, pero tiene que ser de color verde. También vamos a necesitar hilo de color verde, igual puede ser de cualquier tipo, de lana, puede ser de raso, puede ser hilo, no importa. Y cualquier tipo de verde, igual que la tela, ¿vale? Puede ser verde oscuro, verde claro, da igual. Vamos a solo necesitar un trocito. Bueno, ya sabéis que el verde es el color de la economía, el color de las finanzas, el color del dinero, por eso todo gira en torno al verde. Vamos a necesitar una barrita de incienso, también igual del que tengáis en casa. Si lo vais a comprar porque no tenéis ninguno, en este caso elegid un incienso en el que ponga para la prosperidad, para la abundancia, para la economía. Pero si tenéis en casa cualquier otro, me vale, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar dos monedas de curso legal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que sean monedas que en vuestro país se pueden utilizar. No hace falta que sean del mismo importe, tienen que ser dos. Vamos a necesitar un poquito de arroz, de cualquier tipo, arroz crudo, un poquito de sal, sal gorda mejor, pero si no tenéis, pues como yo, sal de mesa, y un poquito de lentejas, ¿de acuerdo? Y también lo que vamos a necesitar es un imán. Entonces este imán también es muy fácil de conseguir, puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser un trozo de imán, no importa. Es muy fácil de conseguir. Las pegatinas estas, las cositas estas que se pegan en el frigorífico, en la nevera, pues eso dentro tiene un imán. Si rompéis una, podéis conseguir un imán. Y si no, en cualquier tienda, un bazar o una ferretería, conseguís un paquetito de imanes que valen muy baratitos. Es muy importante, en muchos rituales de amor también los utilizo porque al final el imán lo que hace es atraer y es lo que queremos. Aquí vamos a traer abundancia, vamos a traer dinero, pero en otro tipo de rituales podemos poner un imán para atraer el amor, atraer la felicidad, etc. Bueno, por supuesto, esto es un ritual que vamos a hacer en cualquier momento, con cualquier tipo de luna, cualquier día de la semana, cualquier hora del día, porque no es realmente un ritual, es un amuleto. Entonces lo vamos a fabricar, eso sí, en el momento de hacerlo, en el momento de la fabricación, os pido que estéis igual de tranquilos que si fuertes a hacer un ritual. ¿Por qué? Porque necesitamos que estéis tranquilos, que nadie os moleste, que estéis concentrados, que no empecéis a hacerlo y os vayáis a hacer otra cosa, porque al fin y al cabo esto es magia, esto es brujería y lo que estamos haciendo es poner nuestra energía y si en el momento de hacer el amuleto estáis pensando en otra cosa o estáis yendo y viniendo, o estáis interrumpiéndoos por otras cosas, esa energía que necesitamos se rompe. Entonces, elegéis el momento del día que prefiráis, que sabéis que vais a estar tranquilos, por supuesto apagáis el móvil, cogéis todos los materiales, veis el vídeo un par de veces antes, aquí no hay oración ni nada, pero siempre es para familiarizaros con el vídeo y luego ya lo hacéis. Bueno, empezamos, lo primero que vamos a hacer es encender con cerillas la garrita de incienso, el incienso es súper, súper, súper esotérico, súper importante en brujería y en magia, si podéis siempre de vez en cuando encender un incienso en casa, vamos, es maravilloso para las energías, para limpiar, para abrirnos la mente, maravilloso. Bueno, siempre lo encendemos con cerillas, ¿vale? Igual que las velas, no con mechero y en un porta incienso o lo que tengáis por casa, en lo que soleís ponerlo, lo voy a intentar poner así, es que quiero que veáis lo que voy a hacer con él. Lo dejáis ahí, ¿vale? Y entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar las monedas, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar esto, no he puesto platito, pero no importa. Las monedas, ¿por qué las vamos a limpiar? Porque al fin y al cabo la gente las toca y se llenan el dinero, las monedas son, y los billetes son una de las cosas que mayor carga energética negativa tiene, porque la gente tiene una relación muy mala con el dinero, incluso aquellos que tienen mucho dinero muchas veces están en carencia, están siempre pensando que quieren más, que les falta el dinero para algo y toda esa energía se transmite a las monedas. Entonces, lo primero, lo primero es limpiarlas de esa carga negativa. ¿Cómo? Vamos a coger una moneda y la vamos a pasar, es que no sé si lo veis, así, por el humo del incienso, haciendo la señal de la cruz tres veces, ¿de acuerdo? Una, cuidado, no os queméis, ¿vale? Dos y tres. Huele tan bien, el incienso es maravilloso. Y hacemos lo mismo con la segunda. Uy, se ha caído, no pasa nada, ¿eh? Porque claro, se caen las cenizas. Uno, dos y tres. Y ahora, las vamos a limpiar con sal. Entonces, si os las ponéis así en la mano, podéis utilizar un platito. Yo es que no he puesto platito. Y las ponemos así, con sal, y las limpiamos, ¿vale? Por todos los lados, así, bien limpitas. La sal, ya sabéis, yo cuando me preguntáis, María, ¿puedo reutilizar un vaso o un plato para hacer otro ritual? Siempre os digo limpiarlo con agua y sal y dejarlo al sol, porque la sal es limpiadora, purificadora, abre caminos, es maravillosa. Y los baños de limpieza que nos damos nosotros, también con sal gorda, nos la pasamos por todo el cuerpo y es maravilloso. Bueno, estáis así un ratito limpiando las monedas. Cuando ya estén limpias, la sal, pues nada, la tiráis, no hay ningún problema, ya sacudís las monedas, ¿vale? Estas monedas ya están limpias, ya no tienen ninguna carga energética negativa de toda esa gente que las ha tocado. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es ya el saquito propiamente dicho. Cogemos el trocito de tela y en el medio le vamos a poner un poquito de sal, más o menos una cucharadita de sal, ¿de acuerdo? Así. Luego le vamos a poner arroz. Arroz vamos a ponerle tres veces la cantidad de sal que le hemos puesto, es decir, si echamos una cucharadita de sal, le vamos a echar unas tres cucharaditas de arroz. Ya sabéis, el arroz es súper atrayente de dinero, o sea, es maravilloso. Si ponéis simplemente en vuestro negocio un platito con arroz, vais a ver que las cosas ya simplemente con eso van a ir mejor, es maravilloso. Y cómo no, las lentejas. Yo no sé si os lo he contado, las lentejas, una cucharadita, ¿vale? Nada más. Yo no sé si os he contado alguna vez la historia de las lentejas en Italia y si hay algún italiano que yo estoy segura de que sí, viendo el canal, por favor, que nos dejen comentarios si lo que voy a decir es así. Siempre me han dicho que el día de Nochevieja, es decir, el 31 de diciembre, los italianos comen lentejas para que el año nuevo les sea próspero económicamente y financieramente. Igual que aquí en España comemos 12 uvas a las 12 de la noche, los italianos comen un platito de lentejas. De ahí la importancia de las lentejas en los rituales económicos, ¿vale? Por favor, italianos, italianas del canal, ponedme en comentarios si mi historia es real. A mí me la contó mi mamá cuando yo era muy chiquitita y siempre me la he creído y yo creo que sí. Es verdad que he ido varias veces a Italia y nunca se me ha ocurrido preguntarlo, pero bueno, ya que os tengo a vosotros, os pido que me digáis si es así o no. Por último, vamos a poner las dos monedas que vamos a hacer así como enterraditas y, por supuesto, esto el imán, ¿vale? Ponemos el imán. Lo primero que veis que va a pasar es que el imán va, claro, a imantar a las monedas porque esa es su función y va a atraer las monedas, que es lo que queremos, que nos atraiga dinero, que nos atraiga clientes, que nos atraiga trabajo, que nunca nos falte el trabajo, nunca nos falte el dinero para que entre la energía positiva en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestra vida. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a cerrar el paquetito. Entonces, una de las maneras de cerrarlo es hacéis un doblez hacia vosotros primero, otro hacia el otro lado, así, y los lados los levantáis muy bien y lo ponéis así. Ya tenemos hecho el paquetito. Ahora giráis, lo de girar pues una vez es para poder atarlo y ahora sí. Ahora vamos a coger el hilo verde y vais a darle vueltas hasta atarlo. Las vueltas no importa, pero tenéis que dejar un trozo de hilo colgante porque le vamos a hacer siete nudos después, ¿vale? En dos vueltas, eso sí, hacia vosotros, ¿vale? Recordarlo. Lo importante es que esté bien cerrado el saquito para que no se salga lo que hay dentro. Entonces le dais las vueltas que vosotros creáis necesarias, ¿vale? Para que esté bien, bien cerrado. Así. Y ahora hacemos siete nudos. Entonces, antes de los nudos voy a cortar para que sea más fácil. Así. Y ahora siete nudos, ¿de acuerdo? Y ahora sí, porque si os dais cuenta no hemos visualizado nada durante el ritual. Bueno, pues ahora es el momento de visualizar. En cada nudo os paráis unos minutos, así hacéis un nudo, uno, os paráis unos minutos, cerréis los ojos y veis lo que queréis obtener con este saquito de la suerte, con este amuleto. Si lo queréis para que en vuestro negocio entren más clientes, pues vais a visualizar cómo muchos clientes pasan por la puerta, cómo los clientes pagan, porque es una que a veces entra gente en un negocio y no compra o no consume, pues cómo entran, cómo pagan, cómo se van contentos, cómo dicen que volverán, ¿de acuerdo? Segundo nudo, volvéis a pararos un par de minutos y a visualizar. Si lo que queréis es un trabajo mejor, bueno, pues visualizaros ya con ese trabajo de vuestros sueños. Visualizar y sentir aquí, como siempre os digo, lo felices que estáis en ese nuevo trabajo. Tres nudos igual, os seguís visualizando. Si lo que queréis es que nunca os falte dinero en casa, bueno, pues vais a visualizaros con vuestra familia, felices, comprando cosas, gastando dinero, porque claro, si lo tenéis es porque lo vais a gastar, ¿de acuerdo? Bueno, así hasta los siete nudos. Y cuando ya tengáis los siete nudos, lo que sobra podéis dejarlo o podéis cortarlo. Yo creo que es mejor cortarlo para que no sea tan molesto, ¿por qué? Ahora, una vez que tenemos los siete nudos, vamos a volver a coger el incienso. Voy a poner esto porque se va a caer aquí, para que se caiga adentro y no manche todo. Cogeis el saquito y lo vais a pasar, esta vez, siete veces haciendo el símbolo de la cruz por encima del humo del incienso. Uno, quiero que el saquito coja el olor al incienso, ¿de acuerdo? Dos, la energía maravillosa y mágica del incienso. Cuatro, cinco, seis y siete. Y una vez que este saquito ya está cargado con los materiales mágicos dentro, cargado de la energía del incienso, cargado con vuestra energía, con vuestra visualización, ¿qué vamos a hacer con este saquito? Lo ideal es tenerlo colgado detrás de una puerta, de la puerta que queréis, por donde queréis que entre el dinero. Os explico. Con un clavo, lo claváis detrás de la puerta, así colgadito en un rincón. Bueno, la gente lo va a ver, no importa. Oye, ¿qué es eso? Ah, nada, pues una cosa que me regalaron y no hace falta más explicaciones. Si lo que queréis es atraer clientes o prosperidad a vuestro negocio, lo vais a colgar detrás de la puerta del negocio. Si lo que queréis es atraer dinero a casa, ya sea en forma de trabajo, ya sea en forma de un aumento, ya sea en forma de un dinero extra, lo colgáis detrás de la puerta de la casa o de vuestra habitación. Si lo que queréis y compartís casa, por ejemplo, y no queréis que lo vea la gente y el dinero es para vosotros, para vuestro trabajo, detrás de vuestra puerta de la habitación, colgado. Claváis con un clavito, así colgado detrás, ¿vale? Y si vuestro trabajo es estar fuera en la calle, yendo y viniendo, sois comerciales o algo así y lo que queréis es mejoras laborales, lo lleváis con vosotros, ¿vale? Lo metéis si sois mujer y lleváis bolso en un bolso, en un bolsillo, donde queráis. Pero lo mejor, lo mejor es colgarlo detrás de la puerta. No hace falta renovarlo todo el tiempo que esté ahí, además por los elementos que tiene ni da olor, ni atrae bichos, ni nada, porque si fuera azúcar sí, pero como es sal no hay problema. Se puede quedar ahí para toda la vida. Y todo el tiempo que este saquito, este amuleto de la suerte, esté colgado detrás de la puerta, yo os aseguro que la abundancia vendrá a vosotros y que no os hará falta de nada. Bueno, mucha suerte amigos.